de la Cámara de Comercio de Onda Guaduas y Norte del Tolima y tengo al coordinador empresarial Juan Sebastián Machado Ramírez. Juan Sebastián, bienvenido a las noticias. ¿Qué información nos tiene el boletín semanal de la Cámara de Comercio de Onda Guaduas y Norte del Tolima? Son 14 municipios, incluido Onda. Bienvenido a las noticias. Muy buenas noches, Sandra. Así es, venimos con todo el boletín de actividades que tenemos desde la Cámara de Comercio de Onda Guaduas y Norte del Tolima para los empresarios de nuestra jurisdicción. Empezar comentando que tenemos el Centro de Reindustrialización Tarta Tecnología. Este es un proyecto en el cual estamos buscando mis pymes o unidades productivas para acompañarlas a aumentar su eficiencia y productividad a partir de las tecnologías. Todas las personas del municipio de Onda que se interesaban en conocer sobre este proyecto Tarta Tecnología, las invitamos a que nos acerquen a nuestra oficina principal en el municipio de Onda, en el Centro Histórico, para que puedan aprender más sobre este gran proyecto. También, Sandra, recordarles a la comunidad que estamos ofertando el curso de contabilidad para no costadores. Este curso se va a estar realizando en conjunto con el SENA para que todas las personas de nuestra jurisdicción y del municipio de Onda aprendan la contabilidad básica para llevar en sus negocios. También, recordarles que tenemos el CIPRES, el Sistema de Prevención de Fausias Registrales. El CIPRES son unos mecanismos y controles que han implementado las cámaras de comercio para el fin de prevenir, evitar que terceros ajenos al titular del registro modifiquen la información que reposan ellos, con la intención de defraudar a la comunidad o a los discritos. También, Sandra, recordarle a toda la comunidad que no es lo mismo ser matriculado a ser afiliado. Los afiliados pertenecen al círculo de afiliados que pues tienen otros beneficios adicionales a su matrícula mercantil. Estas serían todas las actividades que tenemos desde la Cámara de Comercio. Recordarles el proyecto Tarta Tecnología, recordarles el curso de contabilidad para los contadores, una oportunidad para que conozcan cómo llevar las finanzas de esos negocios de manera apática y efectiva. Entonces, Sandra, estas serían las actividades. Muchísimas gracias por el espacio. A usted muchísimas gracias, don Sebastián Machado Ramírez, coordinador empresarial de la Cámara de Comercio de Onda, Guaduas y Norte del Tolima. Vamos llevar.